...y su contrincante, intentó apretar el botoncito, le damos la palabra. Si no, se la pasamos al público. Una vez dadas las condiciones, empezamos este concurso y aquí está. El primero de los grandes éxitos de Shakira, que suena así. Enciende primero Alejandra y nos dice que el número se llama... Suerte. ¡Suerte! Usted lo necesita porque es correcta la contestación. ¡Suerte es el tipo de ese número! ¡Suerte! ¡Suerte es el tipo de ese número! ¡Suerte es el tipo grande de Shakira, la bellísima colombiana, que ahora es internacional en todas partes del mundo! Punto bueno para Alejandra y seguimos adelante con el siguiente éxito, que dice el Shakira que lo va a poner y que suena así. Enciende ahora, doña Lucero, nos dice que el título es... Llega Sordomuda. Mira, ¿usted la conoce? No. ¿Por qué le dice que está así en el sur Sordomuda? ¡Ah, claro! Tiene usted razón. Es el título de la melodía. ¡Ciega Sordomuda! ¡Esto es el título! ¡Ciega Sordomuda! Esta gran compositora, también intérprete, que es Shakira. Y el punto es bueno para Lucero y se empata uno a uno. Seguimos adelante, una más. Mi querido Shakira, ¿cuál es el título que sigue? Enciende primero a Alejandra y dice que el título es... Ojos así. Ojos así. ¿Cómo? A ver, agármelo los ojitos. Agármelo los ojitos. Agármelo los ojitos. Por lo tanto, él sube a dos puntos. Alejandra, un punto. Este, Lucero, cero todavía el público. Pero seguimos con esta otra melodía que suena a ti. Se acaba el tiempo del piso y ahora es el público que viene a contestar. El siestre lo sabe, su representante que es Leticia y que nos dice que el título es... ¡Estoy aquí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Elle está ahí! ¡Le da mucho gusto! ¡Estoy aquí! ¿Qué? El punto es bueno para el público. ¡Vámonos! ¡Estoy aquí queriéndote ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Bien! ¡Amirale aquí! ¡Bien! ¡Punto bueno para el público! Dos, Alejandra. Uno, este, Lucero y uno, el público que ya ha entrado de nuevo. Seguimos adelante. Este otro que suena así. El siestre primero, Alejandra, no lo sé si el título es... Te aviso, te anuncio. ¿Otra vez? Te aviso, te anuncio. ¡Correcto! Te aviso, te anuncio. Te aviso, te anuncio, te doy el anuncio. Te aviso, te anuncio es el título y el punto es bueno para Alejandra que sube a tres. Uno, este, Lucero y uno, el público. Seguimos adelante, Miquillo y Shakiras. ¿Cuál es el siguiente título? Te aviso, te anuncio, te anuncio. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Así se llama? ¿Quién? ¿La canción? Chabelo, yo me llamo Chabelo. Usted Alejandra. Pero usted me dijo tú. ¿Qué? ¿Así se llama? ¿Quién? La canción. ¡Que yo me llamo Chabelo! ¡Tú eres el título, efectivamente! ¡Tú eres correcto el título! ¡Tú! Tú eres tú, mi sol, la fe, yo, qué rico, la potencia de tu... Tú, título. Y aún tiene otro punto bueno, Alejandra que lleva a este momento cuatro puntos buenos. Uno, este, Lucero, uno, todavía el público. Seguimos. Uno más. Suena así. Ahora es Lucero que dice que esto se llama... Piense descalzos. Piense descalzos, también. Primero lo dice usted, sordomuda y ciega. Y luego le dice que anda con el avante sin zapatos. Piense descalzos es el título de ese chito grande. Pecha tira. Uno más. ¡Tú, Lucero! Que ahora aumenta a dos y cuatro todavía, sigue nuestra amiga Alejandra. Seguimos adelante con este, que es otro título más, que suena así. Dice Lucero que ahí les va y cierra como las buenas y dice que eso se llama... Me quedes tú. Así se llama la canción. Te me quedes tú. Es correcto el título. ¿Ves que me lo diría? El punto bueno para Lucero. Me quedé tu abrazo y el beso que inventas. Te me quedes tú, pues, el título y es bueno el punto para Lucero que paga tres puntos. Uno al público, otro todavía en primer lugar. Nuestra amiga Alejandra. Vámonos con el siguiente título. Así. Se acaba el tiempo y ahora nos dice Leticia con todo... Con toda esa fuerza que tiene Leticia, nos dice ahora que el título es... ¿Dónde estás, corazón? Aquí estoy. ¿Dónde estás, corazón? No, correcto. El punto bueno para el público también. Y esto es actual el reído porque ahora tenemos dos puntos buenos para el público, tres puntos buenos para Lucero, cuatro todavía para Ale y nos vamos al último. Este es el último título de los diez. Vamos ahora con el décimo que suena así. Enciende primero nuestra amiga Lucero, no sé si el título es... La tortura. La tortura es correcto y empata, señores y señores. Empata cuatro puntos. Precisamente, doña Lucero, con doña que cierra fuerte. Nos tenemos que ir a un desempate. Así que si estamos listos, en este momento no participa el público. Puede participar en nuestro momento si ninguna de las dos se lo sabe. Así que vamos al desempate, mi giro, Chakiras. El desempate suena así. Sí, es cuestión de cómo pasar. En el primero, Lucero nos dice que el título es... Inevitable. Inevitable y en este momento, señores y señores. Tercer lugar, para el público. Segundo lugar, inexplicablemente para... Tercanda, digo para Ale. Primer lugar, para Lucero. Y nos vemos, ¿cuál es solución? En el tercer lugar tenemos un estupendo reproductor personal y portable de serie Eastman. De segundo lugar, un moderno reproductor de PSD con carao. Y de primer lugar, super equipado, un fantástico mini componente. Con sintonizador AMFE, ecotizador City Trayer y bocinas de nueva generación. Vamos a ir nuevamente a unos mensajes para preparar más contenidos, más regalos en este programa. ¡Vamos, señor director! ¡Vamos, señor director! ¡Vamos! ¿Qué te da?